Presión isquémica mantenida durante 90 segundos. Buscamos aparición de respuestas de espasmo local o una mejora del dolor. Presión isquémica progresiva. Se aumenta la presión hasta que aparece el dolor local y referido. Cuando empieza a disminuir, volvemos a incrementar un total de tres veces. Estiramiento pasivo con spray frío del músculo afecto. Rociamos durante cinco o seis pasadas la zona de dolor referido marcada por el paciente. Posteriormente realizamos el estiramiento suave y progresivo. Contracción, relajación, estiramiento. En posición de estiramiento muscular, pedimos al paciente una contracción del músculo estirado afecto de baja o media intensidad durante cinco segundos. Relaja, aumentamos el estiramiento y volvemos a repetir tres ciclos. Movilización activa para normalizar la función. Hola. Hola. Hola, hola.